Buenos días. A la gente, a los venezolanos, hay que hablarles con claridad. Y lamentablemente la política que ha desarrollado la falsa oposición frente al régimen chavista de Nicolás Maduro ha sido una política llena de engaños, de falsedades desde el comienzo. Desde el comienzo esta falsa oposición se dio cuenta que una manera de hacer política era cohabitando, conviviendo y compartiendo las estructuras del poder político en Venezuela y de esa manera poder participar dentro de un sistema que está diseñado para perpetuar al chavismo en el poder. Lamentablemente esto es algo que se ha venido reproduciendo de manera sistemática en los últimos años. Han sido intentos que se le han hecho creer a la gente que son intentos para sacar al régimen chavista, pero en realidad se trata simplemente de escaramuzas y de maniobras para hacernos creer que hay una intención real de sacar al chavismo cuando en realidad lo que se está buscando es compartir el poder con el chavismo, es alternarse con el chavismo. Esto lo hemos dicho y lo hemos explicado, pero es muy importante en este grave momento, en esta grave coyuntura que estamos viviendo en Venezuela, entender que la raíz de todo el problema radica en la alta traición de esta falsa oposición de seguir, de continuar abrazándose de manera abyecta a la constitución chavista del año 99. Esa es la raíz de todas nuestras desgracias, esa es la raíz de esta nueva situación que estamos enfrentando. Para algunas personas que no han seguido el tema de Venezuela en los últimos años, esto puede resultar como algo sorpresivo, como algo que está de pronto aparece completamente desconectado en contexto, pero en realidad es el resultado, es la consecuencia lógica de una conducta que ha sido sistemática en cuanto a engañar y a estafar a la gente. Pero no solamente el pueblo en general, los venezolanos han sido y hemos sido engañados por esta falsa oposición pretendidamente pacifista, electorera, negociadora, cohabitadora. Tenemos que recordar que en los últimos años los que bautizamos por su gesta y por su intento heroico como jóvenes de la resistencia fueron traicionados de manera vulgar por partidos como Voluntad Popular y Primera Justicia. Fue ante los ojos de todos nosotros, como pudimos ver cómo a estos muchachos se les lanzaba de manera irresponsable a la calle, se alentaba a una lucha que nunca podía tener perspectiva, porque siempre hemos dicho que la salida en Venezuela, lamentablemente, pero es una realidad irreversible, es una salida militar, es una salida por la vía de la fuerza para desplazar a un régimen. Yo, al igual que miles y quizás millones de venezolanos vimos con impotencia y con profundo dolor, como estos muchachos armados de heroísmo, con escudos de cartón, con piedras y con palos, se enfrentaban a las fuerzas del régimen chavista. Inclusive, algunos diputados de esta falsa oposición salían a las calles, salían a las autopistas simplemente para tomarse las fotos, pero luego utilizar esta situación de presión popular en la calle como un elemento que les permitiera negociar con el régimen, como en efecto se vio. Nunca hubo un intento político real de tumbar al gobierno y eso es lo que, como resultado de toda esta alta traición, se llevó prácticamente al matadero a miles de jóvenes y los que lograron milagrosamente salvar la vida, pues todavía están hoy pagando cárcel. Pero no solamente los jóvenes de la resistencia han sido víctimas de la alta traición y de la estafa política de la falsa oposición de la MUD y de personajes como Juan Guaidó, también los militares, militares que de buena fe han creído que se puede tumbar al gobierno y luego de manera ingenua tratar de ir a unas elecciones y darle igualdad de condiciones y de participación a elementos del chavismo. Los militares deben entender, por lo menos los militares que tienen la intención onética, con fortaleza ética, para rebelarse en contra del régimen chavista de Nicolás Maduro, que no es entendiéndose y haciendo pactos con esta falsa oposición que una vez más los vuelve a traicionar, que una vez más se vuelve a desmarcar, porque es una falsa oposición que juega simplemente a esa cautela política de provocarse y de procurarse ventajas, pero nunca dando la cara. Así como esta falsa oposición le sacó el cuerpo a los jóvenes de la resistencia y los envió al matadero, una vez más estamos frente a un episodio en el cual esta falsa oposición, una vez que hace, alienta una presunta incursión militar, ahora de manera muy habilidosa, se desmarca y no asume su responsabilidad porque no solamente es la cobardía y la traición lo que los inspira, sino simplemente su público, antes secreto, pero su público deseo ahora de ser parte de ese régimen que nosotros pensábamos que ellos querían combatir. Un militar que esté pensando en levantarse en contra del régimen no puede caer en manos de estos estafadores. Por supuesto, si hay militares que quieran reproducir y continuar lo que son las estructuras y las políticas del narcoestado, del régimen chavista, por supuesto que ellos estarán supremamente encantados de sentarse a repartir el gobierno con esta falsa oposición. Mi llamado para que no se confunda, para que no se manipulen las redes sociales, es de alentar a estos militares que ven con angustia cómo Venezuela está a punto de desaparecer para que no caigan en manos de esta falsa oposición. Es una falsa oposición cobarde, traidora, negociadora y que como ya estamos viendo en este momento, ahora no solamente se están desmarcando de los militares que participaron de manera, en mi opinión, equivocada, pero heroica. Y esto tiene que establecerse como una absoluta responsabilidad. El fracaso de este intento militar está rodeado de una cantidad, de una serie de contradicciones, pero todo apunta a una política errática, a una política equivocada, de quienes nos han embarcado, fracaso tras fracaso, en una política negociadora con el régimen chavista desde 1999. Pero no solamente los jóvenes de la resistencia han sido engañados, no solamente los militares de la Operación Gedeón y de los intentos, los militares de Caguaripano, no solamente la gente que participó con los carteres, quienes estuvieron en el golpe azul y quienes de buena fe han creído en esta falsa oposición, han sido engañados. Ahora, de manera pública, podemos ver cómo en una forma absolutamente inepta y torpe, esta entelequia de gobierno de Juan Guaidó, en lugar de coordinar esfuerzos con nuestro mejor aliado, que es la administración, el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Guaidó inventa una comisión de estrategia para tratar de articular una iniciativa, entre las cuales estaba el fracaso de esta Operación Gedeón, y lo hace a espaldas de su mejor aliado. Entonces, es lamentable que con estas acciones, Juan Guaidó y la falsa oposición, lo que hayan hecho es contribuir a aumentar el escepticismo que hay en el liderazgo norteamericano sobre la capacidad que pueda tener este grupo de llevar adelante una oposición frontal en contra del régimen chavista. A nuestros aliados en el gobierno y en el liderazgo político norteamericano, tenemos que decirles que no es, entendiéndose con esta falsa oposición, que lo que quiere es seguir negociando con el régimen, no es con ellos, con quien será posible confrontar y derrotar y sacar del poder al régimen chavista. Hay evidencia, por ejemplo, de que esta falsa oposición lo que está esperando es que le entreguen por la vía de la negociación del poder. Por estas razones, hay cosas que en esa comisión de estrategia que designó Juan Guaidó se consideraron opciones absurdas, torpes, como esta incursión militar, pero nunca se han tomado, digamos, el interés de ejercer acciones de Estado y acciones de gobierno. Y hay dos. Y el no hacerlo es lo que evidencia el interés que ellos tienen de seguir reproduciendo y tratar de entenderse en estas condiciones con el Estado y con el régimen chavista. Este gobierno de Juan Guaidó y de la falsa oposición nunca ha querido designar a una a un ministro de la defensa o un ministro de guerra a alguien que se encargue de coordinar estas acciones militares. Pero por el contrario, ellos deciden crear una comisión y contratar, buscar algunos contratistas para ejecutar acciones militares, ignorando, digamos, elementos fundamentales de la táctica, de la estrategia política y militar. Pero además de eso, una de las cosas más importantes que nosotros vemos que es una que es una debilidad deliberada, o sea, intencional del de este gobierno en telequia de Juan Guaidó es no solamente el no haber designado un ministro de la defensa, pero también es el hecho de renunciar a la posibilidad, al derecho de ejercer esa presunta soberanía en un espacio territorial. No hay Estado, sin territorio. Y el gobierno de Juan Guaidó está montado en las nubes, está montado en las oficinas de lobby en Washington, Nueva York, operando de manera virtual vía redes sociales, amparado y respaldado por un ejército de palangristas, pero es un gobierno que no ejerce el poder soberano territorial en ninguna parte de Venezuela. Por el contrario, Venezuela está fracturada entre las bandas chavistas, los colectivos y las diferentes pandillas criminales que se han repartido del territorio. Entonces, el renunciar a ejercer acciones militares en defensa de la soberanía y el renunciar a defender la soberanía misma son evidencia que este régimen de Guaidó y de la falsa oposición nunca se han planteado tomar el poder por la vía de la confrontación, sino por el contrario, entenderse por la vía de la negociación con el régimen para que les entreguen el poder. Frente a estas evidencias, es muy importante que nosotros sigamos hablando con nuestros aliados norteamericanos y con aquellos venezolanos que se han ido convenciendo de esta traición. No es simplemente el que se esté tratando de criticar porque no es lo que lo que yo quiero, lo que yo intento hacer. Siempre lo hemos dicho. Hemos reconocido el heroísmo tanto de los jóvenes de la resistencia como de los militares que han tratado de levantarse en armas, pero criticamos de manera definitiva como una alta traición esa conducción política equivocada, pero no es producto de una equivocación, sino es producto de un diseño que está montado simplemente para tratar de heredar a ese estado chavista. Frente a esto, es muy importante que aunque se nos diga que estamos apostando a la fractura de la oposición, lo que en realidad estamos haciendo es desnudar la verdad. Lo que en realidad estamos haciendo es demostrar que por estas vías, con estos métodos y con esta falsa oposición, nunca podremos obtener resultados distintos. Gracias. 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 Gracias.